Todos los días hay algo en la 618 Domingo Rieta para pistear, para comer, pasarla suave y delicioso. Por ejemplo los lunes, tienen todos los tacos al pastor al 2x1. Así es, estos deliciosos y jugosos tacos al pastor están en promoción. Los martes, todas las órdenes de tacos están por 99 pesitos. Estos de asada, son toda una delicia. Entrando el miércoles, hay promo de burritos, 2x99. Si te da sed, el mismo miércoles la cubeta de media está a solo 100 pesitos. Los jueves son de alambres y combinaciones por 99 pesos, como este alambre de cirloin al ajo. Y los jueves, si te compras una cerveza, te regalan un shot de mezcal de cortesía. Los viernes, son de 2x1 en copeo y bebidas de la casa. Los sábados disfruta porque hay música en vivo y 2x1 en copeo. Y el domingo, 50% de descuento en servicios nacionales. Pregunta por sus paquetes familiares. De seguro encuentras algo que te guste, como este paquete de mix de 10 tacos. Con todo lo necesario para disfrutar en familia. ¿Y dónde encuentras todo esto? En la 618 Domingo Arrieta. Esto fue Mecomer, nos vemos hasta la próxima.